Ya llegué, prendas Ya llegué de donde andaba Esta olla está hirviendo muy recio, ingratos Ya casi se levanta la tapadera Mira, te vas a sacar un ojo con esa pala, mija Mira ahí, aguas ¿Qué vamos a hacer el día del pavo, Mari? ¿Va a haber peda? No, pero si quieres, dame gracias Por eso No, no, pues nomás a medias aguas, a medio trecho Ahora me voy a tomar una caguama De las que me trago la gorda Y esa es así, jala No como otros No como otros que estoy mirando Pues no creo que se vayan muy lejos No trajeron nada Más de que la caguamita No, yo le encargó un cartón El cuñado tiene ahí un cartón de puras caguamas y no me ofrece ni una Pregúntale, pregúntale más y lo tiene escondido El otro día andaba esculcando en el garage y miré esa caja de cervezas Y que le abro las de estas, los cartoncitos, las tapaderitas y lleno de puras caguamas Es que se las regalaban ¿Quién se las regaló? ¿Quién se las regaló por acá? La gorda de la casa La gorda y el alza que las le sacaron Ah, le voy a reclamar a la gorda Ya te tiene tres al hilo ahí No, si yo quiero ahorita voy y me las tomo Pero ahorita ando Ahorita vamos a trabajar Ahorita ando trabajando Ahorita vamos a trabajar Ahorita pensaste que se armó los caruchos No, está bien mucho trabajo ¿Qué hacer? No, avión Nomás vine a ver Aquí andamos Aquí calentando salsitas Madrugamos también al pasito Por eso Yo ahorita voy a cortar carne para el pastor Para la adobada No, cortó dos cajas ayer y todo ayer ¿Cuál vas? Te encargo la salsa porque se me la deja tirar No, yo traigo ujala ya, mijo No me la encargues a mí Yo ya me voy Era, cuñado, tú bueno que le dije Que no me encargue nada a mí Porque yo voy para allá Sí, yo voy de paso nomás Llegué aquí a ver cómo anda la cuadrilla La cuadrilla Ahí están saliendo los chicharrones Son las Las cinco de la mañana Cinco, tres Cinco de la mañana Bueno, ya tenemos algo perdido ¿Sí? Sí Andaba allá afuera arreglando Arreglando todo el desorden ¿Y qué tú qué? ¿Qué no cortaste carne ayer? Sí, ayer corté la La zara Ahora Me va a tocar bailar con la masa otra vez Ahora voy a cortar para hacer el pastor y la adobada No, pues está bien ¿No ocupo chile verde ni costillas? No, no traigo ganas de cortar nada Ay, ay, ay La mañana es encargadísima ¿Y eso? Sí No, si nos paseamos de mal Pero si llegamos a las ocho y media a la casa Todos estos pedacitos Estos se los Se los damos al señor Nacho No sé qué hará con ellos Con estos se hace manteca Creo que hace como chicharroncitos Sí, sueltan Que les queda la carnita ahí Los echas a dorar y te sueltan bien mucha manteca Y quedan bien buenos Aquí, como voy sacando los del pastor Va a quedar algo para las cafetas Sí Los pedacitos Ya no más para que el culado Ya no más mañana llega y avienta Mira, tú sí sabes Entonces acá le aparta los Ahí los pellejitos La grasita Seguido Seguido Dicen que se los guardan Acá Acá ya cortaste el pastor No dejamos mis Pero se los voy guardando Ahí un poco No, pues está bien Dos o tres días Se llenan el botecito Yo como quiera Ah, pues trabaja No sé que te cortes una mano Ahora pues ¿Qué pasó con el caso? No, pues Se durmió ¿Pero qué no tenías ya aquí el caso? Sí, pero como Ahí pasó el caso O sea Tenías el caso aquí Lo quitaste Lo cambiaste Lo quité Oh, no Pues ya tienes prendido el asador Ya Ahora le andas con todo ¿Y el cuñado ¿Qué anda haciendo, Juan? ¿Cuñado? Eh ¿Cuscando el pastor? Oh No, pues casi lo vas a echar todo ¿O se me hace? No ¿No? No A que llene la chubetita Porque ya Oiga cuñado Ya lo voy a dejar Que haga el pastor usted Ok Le sale bien machín Ya casi está Además es que le sale mejor Que yo ya Ya le voy a A soltar Las pinzas Sí Está bravísimo usted Ya tomó café Pero ya son las seis Seis de la mañana El cuñado El cuñado Haciendo mezquina No, calma El cuñado Ya te atrasó Bien mucho ¿Qué va a hacer ahorita El cuñado? A ver ¿Ahorita? Ey ¿Viste al baño O ya te voy? No, pues no sé Ahorita ya que Ahorita ya que Acabes tú la La adobada Te pongas a hacer la asada ¿Qué va a hacer él? La tripa Oh Voy a cambiar el pastor Por la tripa ¿Oh sí? Ah bueno Como quiera Como quiera el asador Ya está listo No me llevo el comal Ay Sara ¿Por qué va a estar A la carrera? No Porque es que No había pastor Y te va a hacer la tripa Y te voy a tomar Tema de pichar No Muy trabajadorcito Algo te amas Oye Fer Fer Le digo al patrón ¿Qué va a hacer? Tú quieres Mari ¿Por qué no me dejas trabajar? Le digo al patrón ¿Qué va a hacer? Tanto con todo Y no me dejas trabajar Pero le digo ¿Qué va a hacer ahorita Si el cuñado ya hizo la adobada? ¿Y qué tiene? ¿Ya lo van a hacer? No pues ¿Qué vas a hacer tú o qué? No Porque no El trabajo ya hacía Le dije no Pues ya le hiciste el trabajo Al cuñado Pero dijo que Cambiaron tú y él Que él Tú haces las tripas Y que lo hizo el pastor Así dijo Yo lo hago diario Las tripas y todo Ah ¿A poco siento Y me engañó? ¿Qué? ¿Qué? ¿Cómo que está frío? Mira nomás A la gente de Chicago Ay Qué lástima Yo no soy de Chicago Yo soy de México ¿Eres de México? ¿Ya pa? Ya va Eh No Está haciendo bien ¿Qué mamá? ¿Qué trajiste? Traje mi hierbala Que me llegó ayer Ey Mira Como ya se me estaba acabando Ey Ayer me llegó ¿A poco está frío? Sí Sí ¿A más si venía nomás en la cajita? Sí ¿No tenía ni cinta ni nada? No Pues Oh es que Trae las bolsitas estas Que son de Oh Porque ayer que la pasé para adentro Sí Que miro que no tenía cinta ni nada No Tapado No Así venía Yo creo Mira Y la gorda llegó buscando la cajita Y la cajita Y dijo ¿Cuál cajita? La que pasaron tú Mi mamá Le digo No Yo no Bueno Yo pasé la de hierbalar Ah Dijo Yo pensé que era una para mí Sí Dije no No Era de esto Pero sí Así venía Yo también busqué Que tuviera cinta Pero no Así la mandaron nomás Ah bueno Entonces viene segura Viene aquí de Colinga nomás Sí Yo creo que por eso No le pusieron Pues ya lista para el té Sí Yo ya estoy tomando café ¿Ya? Ya Ok Ay no me traje mi tacita de Navidad Ah Se me olvidó Lo bueno que todo no es diciembre Hasta me puse mi gorrita No que me iba a dejar ese jale Ahorita voy yo Nomás ando aquí Pastoreando Sí Apenas las había batido yo Sí 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 Ahí de ¿Qué quiere? No Está bien fácil ¿Y luego qué va a hacer usted? A verlo No Pues que me mira Si tiene como 27 años Mirándome Que me mira Si desde morro Me trae trabajando con usted ¿Te acuerdas cuando íbamos a tirar abono? Sí Híjole Que carrillonas A moler Cuando molíamos La molina era locura Y a mí le tocaba A los peor Nadie quería parar Parar Y luego cuando molíamos Con maíz Que aventaba los Olotes Bien recio Para ver Antes éramos bien trabajadores Y sentado Cuando estaba sentado Así pues En el molino Arriba Antes éramos bien trabajadores Cuando molías el garbanzo Sí Cuando molías el garbanzo Y en la cabilla Te llevaba la tierra Y tronaba Los pegabas el brinco De arriba Los terrones Terrones Así le decíamos Ahí Había veces Que te tocaba Moler en el cerro Y aventaba las piedras Sí ¿Se acuerda Cuando ya me machucaba Una llanta De una troca? ¿La de la carretera? Cuando andábamos cuidando Las vacas Ahí por la orilla De la carretera Que salió Sí Háganse que ahí viene Y estaba la oja Que ella pará Y cuando le pegó Que levanta la colita Y nunca Fíjese como arriesgué Mi vida Por usted No Porque hoy No más pudimos cuidar Y vámonos Luego cuando me dejó Caer en el pozo Desde arriba También Ahí era No más Siete metros Para ver Aviéntese de la troca Ahorita Ahí abajo Para que vea Ahí viene Esta colarilla Esta colarilla Mare Le estoy contando Al cuñado Cómo arriesgué Mi vida Por él Allá en México Ya me entrellevaban Los carros Allá A ver una troca Como de tres toneladas No Es que traen De las cerradas Como las que tienen Con los choles Ahorita Sí Ya es que acabían Cerrados De tres toneladas Que recio Pásame De tres toneladas 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 No una vez Allí a uno de los de la ley Allí en Alagual Que sembrábamos Se le salieron A un trailer Sí Y después Ya se paró Por acá Y le giró Y no miraba Las llantas Y ya las habíamos visto Y se la robaron No se le echamos A él Si no traíamos La pluma No se le echamos Está bien pesado No me gasten Las tortillas No Juan No las encuentro Mari Nomás un triste huevito Te vas a comer Mija Está bien Y tres tortillitas Ya no comes Nada Mira nomás A lo que llegaba A la que se llenaba El plato Mira Que el plato Se miraba Un triste huevito Ya nomás Ay A lo que llega Uno Yo como quiera Yo Tomo No como Casi Voy a hacer Voy a hacer De cuenta Que no estoy Oyendo A Mari Le echas De a dos Ah Mira que chistosa Sin calorías Sin calorías Una cocota Una cocoma Pero no comas mucho Porque al rato Va a haber carne Ansada en la casa Mira ¿A qué hora? Por temprano Porque ya ves Que no oscurece Ya hace bien frío Para que le digas A tu mamá ¿Yo a ver Cándo está? Sí Porque no se vaya A atacar Y Le pegue el hoguillo No Pero podemos ir de aquí De aquí Más a la azada ¿Así tan en corto? Sí Porque hay que hacer Cosas en la tarde Hay mucho trabajo Que hacer ¿Hay que hacer qué? Muchas cosas No Yo no Ah ¿Cómo que no? No Yo no Ahora me voy a tomar Una caguama De las grandes Tiene cuatro caguamas ¿Cuatro? Sí ¿Cuál va de columna? Sí A rato A rato que lleguemos Empezamos desde pronto No A mí me gustan quemaditas ¿Ya están las tripas? ¿O qué? No Oye Oye Ahora te miras más Joven ¿Por qué? No sé Te veo como la nalga De la cara de nalga De niño chiquito ¿Te rasuraste eso o qué? Todos los días me raso Estoy bien barbón Todos los días No con cara de sueño Te miras medio Dije Estoy andando Te tiró un bebé Te miras bien morro Sí te miras bien chaval Bien morro Bien respiradito De la piel No Oye como quieran Todos aquí Ahí vas a agarrar Ay Ay Cuñado ¿Qué tiene haciendo La doñita Ahí ya tiene security? Te estoy ayudando Ando carezando Mis tortillitas aquí Porque ya me ganaste La plancha No ¿Cuál le gané? Si yo tengo rato aquí Estaba esperando Que te desayunara Irala 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 Mira Estilo rancho Pero no que usted desayuna más tarde No pero ahora como hizo Ahora no Este el gas Me apagó el grisado Ya me preparó Ya me preparó Ya me salió De grisos Mira y aquí se salió En un ratito Nomás no puede estorbar Ya está estorbando Sí, sí le está estorbando Ya está lista Me dices Que tú Ya no me quieres Mira, mira, mira Cómo tiene sus cachetitos Bien Si abro la boca Hasta la campana Me va a salir Se cansa Mira Un desayuno Mira Liviano Un desayuno Un desayuno liviano ¿Será? Ay, Fernandito Me vas a hacer El plato fuerte Un pedazo de carne ¿Qué traes tú? Mi culebrita colarilla Culebrita colarilla Con la blusa A mí los suéteres Me ahogan Pero cuando ando allá Que se agua la camioneta Igual me voy a hacer un suéter Pero aquí me voy a dar Que lo con el suéter Yo ocupo nomás Como algo así Litero Un aliebro Ya me lo acabo Mijales, cuñado Ya me lo acabo Usted Lo miro lento Vamos a ir con el pollito Vamos a ir con el pollito Vamos a ir a lavar los pollitos Vamos a ir con el pollito Y luego Siguiendo con los pollitos Y luego con el monte de boca Vamos a ir con el pollito A escuchar el pollito Pollo 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 Oiga, ¿y la patrona ya se fue o qué? Esa sí es patrona, ¿verdad? Esa mujer sí se la sabrosea bien a gusto. Sí se la pachanquea, un burrito de puro pollito, mire bien, bien preparado. Esa también es buena. ¿En el pollo? Sí, en el pollo. Oiga, ¿qué bien trabaja con esa mano chueca, cuñado? Mire, eso, eso. Qué chula. Ah, le enseñó a trabajar bien machín, ¿verdad? Sí, no, ya mire. Qué bien, no, qué preciosura, qué hermosura. Yo estoy ahí en el solecito. ¿Qué vas a hacer aquí? Sí, que si quiero un taco, que si quiero un taco, o si yo ya comí, que si me hace un taquito, que si me hace un taquito, yo ya comí, Fer. A ver, tú quieres ver a uno bien gordo, pero tomo sal, ¿qué tal que sí se me antoja? ¿Edad, madre? ¿Qué es? Desde las cuatro y media que entré, me he agarrado por ahí. ¿Cómo que no? No, mamá, chau. ¿Pero ayer? Menos. Ayer todavía no era ni las 10 de la mañana cuando volteé y le dije a mi mamá, madre, mi ayudante, amai mi pinche. No había ni un pinche. Dijo mi mamá, no, se mía, ya no me está mandando ahí colgado. No, yo como quiera. ¿Eda, Juanma? No, me andaba el cuñado a todo. Y córrele que faltan frijoles. Y córrele que falta eso. Y córrele que falta lo otro. Y el señor, mamá, allá en la casa. ¿Dónde está el cuñado? Pues el cuñado ya se había ahí. Que fue y se durmió todavía de pilón, dice. O sea, si por eso la tiene que ir trabajando. Sí, no, mi hijo, yo ya a esta hora ya desayuné. Ya no me ofrezcas porque al rato me dices gorda. No, yo no. No. Yo no me llevo con ustedes. Tú eres de qué, ay gorda, gorda, que alguien me diga si no es cierto. Pues el que dijo, ¿cuándo está la gorda, qué? Y el hija ya está sentado. Uy, el cuñado es incapaz de tan solo de preguntar por mí. ¿Dónde vas, mi hijo? ¿Lo vas a tirar? Juanma, te va a romper las bolsas, Fer. Por eso te estás acordando, ¿verdad, Fer? Por eso te estás acordando de la doñita, ¿verdad? No, yo como quiera. No, yo como quiera. Ándale, mi hijo, échale porque se nos hace tarde. Para sentarnos pues en la mesa. ¿Y qué? Ando borracho. La pared no se va a caer. Ando toalla. Te pasas. ¿Y la sal para qué? Voy a arrimar todo lo que voy a equipar. Miren nomás, Alma. Se arrimó la sal, el bote de... Agarrando a poquitas, Alma. Yo eso ni a los huevos, es más, ni les pongo sal. ¿Ya? Te picas el hígado, mijo. Entre el alcohol y la sal te van a despedazar ese hígado. Por eso se arrimó la jugueta. No, yo ya lo tengo despedazado y tú queriéndote seguir en mi... Oye, a ver qué bonita cachucha traes. Me gusta el color. Es el color mío, el que resalta. ¿Oh, sí? Es el color mío, que pega. Qué honor es el de chilaquiles, espera. Te andamos grabando, mijo. Yo como quiera. ¿Ya lo prendiste a la freidora? Ya. Ok. Espérate, ahorita voy a hacer unos chilaquiles, ¿eh? No, no puedo. Ahí es donde pongo la cazuela, Juanma. No puedo hacer chilaquiles ahorita. Ahorita era con unos frijolitos. Ahí revuélveselo, mijo. Ahí revuélvele los frijolitos, mijo. Tú no sabes lo que es bueno. Cuando haga chorizo, ponle huevo y frijolito revuelto. No, hombre. Es una comida de dioses. Decida. ¿Y qué tal que el cuñado se vente a los chilaquiles ahora, Fer? No, no sabe ni cuñado. Que se enseñe. No toda la vida me va a tener. ¿Se me van a hacer el carro temblando ya? ¿Cómo que andas temblando? Se te bajó el azúcar. ¿No tendrás azúcar? Yo traigo un hambre. Ah, es por el hambre. Yo dije, este pobre ya le dio hasta azúcar. Venirle, Edgar, a todo por los chilaquiles. Ahí puedes calentar a... ¡Ay! Las tortillas, mira cómo tiene la plancha. Se me van a hacer mi comida. ¡Ey, esas son de las que tú comes! Ven, agarra. No, si es delicadísimo su hijo. Doñita es delicadísimo. Pero delicado. ¿Quién quiere la plancha especial para él para calentar cuatro minutos? ¡Ay, ni que fuera el rey de España! ¡Y ya llegó las tortillas, se me hace! A ver, ¿por qué no digas la red de esos chiles? Eres delicadísimo, le estoy diciendo a la doñita, Fer. Fer, ¿te avientan los chilaquiles o cobras? No, yo como quieras. Y hacer de cuenta que no exististe. Entonces, ¿cobras o haces los chilaquiles? No, no voy a comer si no han calentado. Por eso. Caliénteme cinco. Tíreme cinco ahí. Tíreme cinco. Ahí hay cinco calentadas. Aquí hay si no agarras el que no... ¡Allí agarra de esas! No. No, no puedo dar otras siete tengas. Ya es más calentada, porque... Estas son de las mismas. Oye, eso no, estas las voy a agarrar. Te las va a reponer. Hombre, no, no me regañen, porque luego se me va a dar. Ya pues, me voy a hacer chilaquiles nomás. Qué buen desayuno te vas a comer, Fer. Te voy a comer porque nos vamos. ¿Cómo que nos vamos? Sí, porque hay muchas cosas que hacer en la casa. Y nos toca trapear, eh, mi hijo. No. Ah, ¿cómo que no? No, por si no se... No se trata de jalar o no. Mira nomás. La otra semana, te me escapaste. Te fuiste más pronto para no ayudarme, ¿verdad? Le dije a la gorda, córrele, córrele. Mándale un mensaje a Fer que me vaya ayudando a barrer. Y ya cuando... Porque yo tengo mi teléfono allá atrás. Adentro. Y yo dije, no, ya cuando... Hasta que voy rápido va a dormirse. Le digo, rápido, mándale un mensaje que me ayude a barrer. No, llegué. Y la casa sin barrer. Y tú dormido. No, pues quieren dejarme a mí todo el sale, ¿no? No, pero es que me... Me dan unas carrillas aquí y luego llego a la casa también. Pues claro, mijo, yo también llego así. Pero tú de qué, Maggi? Nomás te la pasas aquí sentada, mijo. Ahorita sentada estoy agarrando órdenes. Estoy cobrando. Te ayudo a hacer un que otro chila aquí. La otra vez el cuñado me llevó un paquete de tres cervezas. Le ayudé a trapear y a barrer. Con gusto. Mañana no voy a estar. Voy a salir a la una. Tampoco me vas a ayudar a barrer ni a trapear, ¿no? Pues vamos a barrer y trapear ahora. Ah, como que no. No, vas a acabar conmigo. No acabo. Tú estás fuertote. Saben que no me cobran reta, pero también no. Quisieras. ¿Qué dijo tu ya? Anda ya haciendo pollo. Ah, casi a punto de apagar las carnitas. Iba a comer carnitas con chilitos jalapeños, pero no alcanzaron a estar. Ya, ya casi está. No, no, no. Hay una que otra ya está. Tengo que cuidar mi cuerpo, porque un rato... Ay, ay, ay. Hasta se me está antojando. ¿Y a quién le haces así si tú te hiciste el desayuno? Te está viendo el cuñado o la doñita. Yo pensé que no te gustaban los jalapeños. Y te voy a dejar, no sé que te vayas a estragullar. Si te atoré un pedazo de tomate o de chile o huevo. ¿Qué? ¿Y tú qué te creías? Sí, llévelo. El rey de todo el mundo. Te estoy cantando una canción, Mari. Está bien, mi hija. Y tú que nunca fuiste... A ver si no... Capaz de perdonar. A ver si no sale copyright. A ver si no sale copyright. No, yo como quiera. Ya desayuné, ya me contenté. ¿Estamos enojados? Ya no está cantando. ¿Estabas enojado? No, qué bueno enojado yo. Pues si ya me contenté. Dice, andaba enojado. No, yo como sea. Yo como quieras. Yo como quieras, Fernando. Ya, corre, ayúdela al patrón para que se venga a desayunar, mi hija. Ándale, tú tienes desde las 5 de la mañana aquí sentadita. ¿Qué quieres que haga? Allá, ve. No hay nada. Saque el pollo, las trips, ándale. Voy a sacar las carnitas. Y tú que nunca fuiste capaz de perdonar. Voy a hacer de cuenta que no te oí, Mari. Fer, Fer, ¿ya están las carnitas, mi hija? Me alegro que ahora sufra. No, qué fe, ¿estabas dentro de las tripas? Fer, no, se me peló. Ah, Fer. Le dejé lo menos fácil ya, gira las carnitas. Las carnitas ya van a estar y no las van a chequear, mi hija. A ver, chequear. Ya, ya, apágale porque se te pasa, amigo. Mira, mira. Y tantito, medio las levantas, medio forzado. Mira, ¿ves? No, ya, amigo, ya. Si no vengo, se pasan. Si no vengo, se despedazan allí. Y si, ¿verdad? Las salvaste esas, ajá. Deja, chequear a las tripitas porque si no... El cuñado anda todo y tú saludas con gorro ajeno. A ver, ¿qué queda? Juanma. Mira, es que ya estaba desayunando. Acá no le gusta desayunar con nosotros, mira. Porque le damos, le damos mucha guerra. No, las tripas, el bigote, el diente. Juanma, las tripas, el bigote, la boquita. Se está moviendo. Juan. Andas moviendo el bigote. Para hacer el suelo, ¿verdad? ¿Y qué venías a sentarte? ¿Y qué venías a sentarte aquí? Nada más a mirarte. A oír lo que estaba diciendo, ¿verdad? Era un seguidor de allá de Albuquerque, Nuevo México. Dice que mira nuestros videos, que le gustan mucho los videos. Que el patrón es bien trabajador y que te saludara mucho a ti. Que después te va a hablar para hablar contigo. Ah, ¿por qué no me lo pasaste? No, mi hijo, es que habló de carrería. Viste, es que vine cayéndome a ver quién era. Casi te levantaste del suelo. No, no sé, estaba en la silla. No, no, no sé, porque estoy morro. Si no me voy hasta al bus. Es Albuquerque, Nuevo México. Se llama Oscar y su esposa se llama Emma Aguirre. Le mandamos unos saluditos. Dijo que le mandáramos unos saludos. Ya pues en el video que hagan mi hermano Se lo veo que estábamos grabando Este que ya lo veas acabado Saludos para Emma y Oscar Sigan viendo nuestros videos Denle like y compartan ¿Ya están los taquitos? Ya Digo porque ya son las 9.40 No, ya vinieron a darle el ayudón ¿Y dónde estaba yo que no me di cuenta? No, pues allá cayéndote levantando No, que recién me iba a caer Esas cubetas son bien tradicioneras Es que aquí se resbalan bien fácil Si yo en la sillón ya me iba a caer Es que alcancé a pegar acá en la espalda Y en la raca La joroba, con la pura joroba Si, ahí me sacó un sustazo Continuasen las de estas cubetas Fácil, se resbala uno Ya vinieron ahorita por aquí Estos dorados Es que saben que nos aquí estamos a las 9 Y con la gente está lista Los sanos dorados Ya saben a qué hora salen Ya Pero aquí les hacemos mucho Ahí anda el cuñado alistando A ser fechar sus Sus tripitas Ya con esas ya sale el día Con esas fritas no Más de caos Dos, tres días Con este de trabajo no Sí, de trabajo Cúbranse Mira cómo todo eso va a echar Por eso Ya se le acabó lo caliente a la manteca Yo estoy para estar viendo ¿Qué imaginas? Sí Bien gorditas Así como llovinando ¿A dónde van? Que a ver no le dan ganas Dice a Six Flags Y le digo que me invite Yo voy con él ¿Te quieres ir a Six Flags, mijo? Sí Hola Que te van a estar mandando Quisieras ¿Te has mirado el patrón? Sí, allá está Déjamelo donde me lo encuentro 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 Fernando ¿Qué andas cambiando los hielos? ¿Qué andas cambiando los hielos? Me dijo, maica Los cambian estos Seguro ¿Eh? Seguro Es que ya les faltaba hielo Y allá ya había mucho hielo Y atrás la máquina está llena de hielos Espera, ya me lo encontré ¿A qué lado? ¿Qué andas echando? Andas echando hielos a las hieleras Déjamelo, no lo molesten Déjamelo que trabaje a gusto Pues yo le dije Tú lo andas buscando Pues tú lo andas buscando ¿Qué andas? Yo como nomás ando cobrando y eso Quiero que me tumbes toda esta pared Tumbame toda esta pared aquí Para andar así Para yo para acá ¿Por qué? En el morro No, pues tú quieres desbaratar la taquería, Fer No, ya casi, mi hijo Entonces de 10 minutitos 5 minutitos, de 5 a 10 Acá me trajo la olla de los pejoles Pero no me trajo la palma ¿Va a haber beans? Sí, ya se acabaron ¿Por qué esa olla se ve negra? ¿Ya? ¿Por qué esa olla se ve negra o no se ve negra? Hasta tú te veas negra con la lumbre ¿Ya está? Pero no te doy más la olla Ay, ay, ay ¿Ya me lo acaban o qué? Hasta tú cambiabas de color Si estuvieras ahí en la lumbre ¿No quedaron chilaquilitos? Ay, sí Sí quedaron doritos Ahorita me los voy a estompar ¿Por qué me lo hiciste así? ¿Ya los cociné, patrón? ¿Ya están? Mire, a ver si ya me gané un aumento ¿Nada? O un seisito de menos ¿De menos de un seis? Para no pedirle tanto Un seisito, una caguama ¿Qué son los más? ¿De trabajar? No No, trabajo no No, sí ¿No quieres trabajar ya nada? Si quisiera trabajo, le dije al cuñado Deme más horas de trabajo ¿El cuñado ya quiere menos? No, es que ya Hay mucho trabajo, cansa Ah, Juan Y el que no pueda trabajar ya cuando no pueda Este sí, ya cuando venga en el carrito ese de... ¿A la pensión? Sí ¿A pensionarnos, eh? Ahorita hay tiempo para que en la pensión nos den mucho Ahí ya cuando ya no podamos trabajar Ya no podamos ir hasta la pensión ya no va a haber dinero ni hombre Por eso Vamos a estar entierrados Ya cuando estemos viejitos ahí vamos a estar abajo de un árbol ahí No, no sé más que no vamos a alcanzar a llegar abajo de nada Por eso No va a alcanzar a nacer ese árbol, ¿eh? No Ahí están las tripitas, miren Miren nomás Miren que chuladas, miren Miren que chuladas, miren Miren que chuladas, miren Nomás que preciosuras Quedaron, pero Oiga, cuñado, ¿y usted cuánto gana? Yo, nada ¿Cuánto gano de tanto trabajo que hace? Trabajo gratis, yo creo No, que trabajo gratis, va a trabajar Es el que más trabaja usted Y el que menos gana No, que menos gana Mire, ahorita vamos a ir Giovanni Viejo ¿De qué tamaño está la casa que tiene usted? Su casota De dos pisos ¿De dos pisos? Todavía no No, todavía no ¿Todo el fondo para el escador? ¿Ya ves? ¿Te das pisos así, pero ¿Ya ves? ¿Ya ves la diferencia? Yo tomate una de un piso allá ¿Por eso? ¿La de aquí también es el fondo? No, ok Pues como me dijiste, espérame Mientras estoy peleando con tu M Deja de estar peleando, mijo Déjalo que se desestrese Ya, ya estamos Al aire Ya estamos al aire Se ve y se corre con A ver, ya no la corre O sea, ya viene una familia ¿Qué día fue el domino? O no sé qué día vino Pero todavía era papá Dice, saludos para la familia Martínez Mesa de Lince Y todos los hermanos y hermanas de Ángela Mesa Todos los hijos, filita y sobrino Ándele Todavía no tienen niña con yo Pero la señora Si nos mandaron a los nietos A los nietos ¿Y de Lince? De Lince Lince, California Yo ni siquiera los mire de Tamatucuara que andaba No, mi hija, es que cuando no vengo yo Ahora sí trabajas tantito La cocina no se puede dejar sola El otro día vino también unos seguidores Y él no tuvo tiempo de salir Ah, para que vea lo que se siente La cocina no se puede dejar Ah, y no tuvo tiempo de saludar Exactamente La cocina no se puede dejar sola Porque se puede quemar la comida Y ya